Gracias al trabajo también que se viene realizando ya desde el 23 de mayo, que fue el día en el que fue el lanzamiento del relevamiento, venimos teniendo muy buena respuesta. En la actualidad hay más de mil respuestas de diferentes graduados y graduadas de la universidad, así que bueno, estamos muy contentos de que se haya tenido esa respuesta y también obviamente que esto sea también un pasito más para seguir convocando y proponiéndole a todos y a todas las graduadas y graduadas que puedan responder el relevamiento. Recordarnos, ¿cuál es el objetivo de este relevamiento que están haciendo? Bien, bueno, el relevamiento surge desde la Secretaría de Extensión, un poco como para conocer cuál es la realidad de los graduados y graduadas de la UNI, por un lado, a dónde están y qué están haciendo, que bueno, es información que cada facultad puede tener dispersa, pero a nivel universidad no está sistematizada y unificada. Por otro lado, que los graduados y graduadas puedan aportar a los planes de estudio, a todas las discusiones que se están dando en la actualidad y que puedan llegar a darse, por supuesto, en relación a los planes de estudio y también para conocer las necesidades y demandas en relación a capacitación para, bueno, por supuesto, pensar propuestas en conjunto para el futuro. ¿Este relevamiento va a continuar? Sí, este relevamiento continúa, digamos, durante todo julio y todo agosto. Vamos a hacer mucho hincapié en que quienes aún no lo han hecho puedan hacerlo y completarlo y después seguramente entre el mes de septiembre y octubre vamos a estar elaborando los informes con los resultados del relevamiento y la información que entendemos. Eso también es lo más importante para generar propuestas a futuro. Pero bueno, destacar la importancia de que mucha gente se ha sumado ya a participar. Sí, exacto. Un poco destacamos esto de, bueno, que hay más de mil, digo, este número tan importante que es que hay más de mil graduadas y graduadas que ya lo han hecho y que, bueno, habla también de la intención de participar, de los graduados, de ser parte de esta universidad. Y un poco también destacar que eso se cumplió y se logró gracias a que desde el DIEN que se desarrolló el lanzamiento venimos realizando diferentes encuentros y reuniones con diferentes gremios, sindicatos, colegios de profesionales, bueno, que todos ya se han sumado, han participado, bueno, obviamente en las diferentes redes de la Secretaría de Extensión venimos también agradeciendo y compartiendo quiénes son todos estos gremios y sindicatos que se suman y que también, por otro lado, la posibilidad de que ellos, bueno, compartan el relevamiento y lo difundan es acercarnos a esos graduados y también hay, en estas mismas reuniones, surgen diferentes demandas y propuestas que, bueno, también la intención es empezar a trabajarlas juntos y, bueno, que este sea como también una posibilidad de tener esos encuentros y, bueno, y responder también a esos encuentros, ¿no? Por último, Luciana, ¿cómo se accede a la encuesta para completarla? Bien, para acceder a la encuesta, como ya dijimos, se accede a través de la plataforma de la universidad. En la página de la universidad están los links, de todos modos, en las redes de la Secretaría de Extensión de la Universidad y las redes de vinculación tecnológica. También ahí están los links para acceder, se accede a través de CISINFO, que es la plataforma de la universidad, y también en cada uno de estos canales siempre hay un mail de comunicación, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier problema también que pueda surgir, nos escriben y nosotros vamos a estar respondiendo para solucionar esos problemas técnicos que entendemos no tiene que ser lo técnico lo que dificulte o lo que no permita que graduados y graduadas contesten el relevamiento.